Cuanto más pequeño es más doloroso. Cuanto más el nervio vaginal, cuanto más superficial es, más doloroso es. Esa es la pantalla que tenéis ahí. La vamos a ver, entonces nos voy a enseñar mucho de eso. De esa pieza aquí, que está aquí, de esos, y lo vais a repetir. Los resultados hay que repetirlos si quieres. El vaginal. Entonces, el mismo principio físico para el tratamiento vaginal. Entonces, el rejuvenecimiento va a ser simplemente del canal vaginal, no de los labios. Y tenemos la misma física para estimular el colágeno del canal vaginal con el IFU. Con ese IFU tenemos el de 4.5 y de 3 milímetros de profundidad. Y también hay del 1.5, pero normalmente el 1.5 no se utiliza para ese tipo de tratamiento. Pero existe y si queráis, lo tenemos también. ¿Por qué no es efectivo? No se utiliza porque parece que, bueno, lo más efectivo son de 4.5 y 3 milímetros. ¿Pero también sería más doloroso? El 1.5 sí. Sí, 1.5 más doloroso. ¿Cuanto más pequeño es más doloroso? El vaginal, cuanto más superficial es, más doloroso es. Bueno, ese es el, a lo mejor lo he visto a otros lados. Este, ese tipo de, ese equipo tiene exactamente todo lo que tiene ese tipo de equipo que simplemente hace el vaginal. Lo tenemos en ese equipo igual, que es decir, el 3 y el 4.5 y funciona de la misma manera. Y hay dos, normalmente, como ya dije, el 3 y el 4.5, que lo tenemos aquí los cabezales y lo podemos probar, ya no en los casos reales, pero podemos hacer unos experimentos con... Sí, bueno, sí. Estos son como los psicofrancos vaginales, ¿no? Más o menos, de la forma. Sí, están aquí, están aquí, lo vamos a ver dentro de poco. Y ya tenéis la cajita que está ahí, y la vamos a probar dentro de poco. Si queráis hacer de modelos. No, gracias. No, gracias. Perfecto. No, es que el antes y después es muy importante. Bueno, para el antes y después, o lo puedo hacer yo el antes y después, o tenemos esta pieza. Esa pieza para medirle la tensión vaginal antes y después del tratamiento. Eso se va a insertar, le vas a medir la presión, porque eso... Sí, exacto, presión te viene. Sí, sí, la presión vaginal. Se le pide a la presión que contraiga y tal. Sí, que es decir, sí, le vas a aumentar la presión ahí, con eso, y te lo va a medir. Lo va a medir. Entonces, sí, el tono muscular. Sí, para darle antes y después hay que medirlo. Por ejemplo, esto está, evidentemente, a nivel sexual, pero también se puede para la incontinencia binaria, ¿no? De pequeñas incontinencias... No, creo. Desde el punto de vista, ahora, desde el punto de vista legislativo, lo podemos simplemente decir que funciona desde el punto de vista sexual. Pero incontinencia ya no podemos hablar porque es entrar en el equipo médico. ¿Y si es un fin de ver entre otros roles? Ya. Es un equipo médico. Si vamos a hablar de mejorar la incontinencia, es un equipo médico que no tenemos, no tenemos gusto para hacer como equipo médico. Pero en los Estados Unidos la misma cosa lo utilizan para... Yo tenía entendido que en este equipo, perdón, en este equipo, ¿lo puede utilizar una estetición? Sí, sí, en Europa sí. ¿Es estético más? Sí, sí, exacto. Y también después del 2020, porque el 2020, todos los láseres, la luz pulsada, se deben ser todos equipos médicos. Eso todavía, durante muchísimos años, pues son simplemente equipos de tipo estético, que pueden utilizar no solo los médicos. Bueno, se va a medir la presión vaginal y se va a medir antes y después del tratamiento. ¿Mes? Especialmente meses después del tratamiento. Y ahí cómo funciona, después de un poco lo vamos a ver, en concreto cómo funciona. Ahí, como conforme lo vais a medir, tenéis un... si está muy mal o si está muy bien, si está demasiado joven y todo eso. Es que ahí el antes y después es importante, ¿no? Esa es la pantalla que tenéis ahí. La vamos a ver, entonces no os voy a enseñar mucho de eso. Bueno, y vais a insertar la pieza y funciona todo automáticamente. Y finalmente lo vamos a ver después, no simplemente, no con modelos, pero vamos a ver cómo funciona desde el punto de vista automático. Entonces vamos a tener mejor sensibilidad sexual y eso es más... entonces mejor oportunidades reproductivas. Y funciona, como ya he dicho, a 3 y 4 milímetros y funciona todo automáticamente. Y vamos a ver cómo se setea el equipo dentro de poco. Y el tratamiento es completamente no invasivo, muy fácil de hacer, muy muy fácil. Y simplemente hay que setear el equipo, aumentarle la potencia hasta que pueda aguantar la paciente. Y quedarse ahí porque el equipo lo hace todos los disparos automáticamente. Una vez que haya acabado con los disparos, le vais a retraer un poco exactamente de esa anchura de aquí. Aquí tenéis la medición. Entonces le vais a retraer exactamente de eso y le vais a dar otro disparo hasta que lo vais a sacar por completo. Sin anestesia, sin anestesia. Y es lo que pasa en el canal vaginal. Como vamos a ver, dentro de poco funciona todo automático, simplemente hay que insertarlo. Y una vez que le vais a dar el start, él va a hacer la rotación por sí mismo, le va a dar los disparos automáticamente. Muy fácil. Una vez que haya acabado, le vais a retraer exactamente de esa pieza de aquí, que es aquí, de esos, y lo vais a repetir. Ese soy yo. Adelante. Adelante. No sé qué pelo que te han hecho. No, es que me hicieron así, es que me cortaron. No, estaba más joven entonces, tenía más pelo. Adelante. Adelante. Bueno. Los resultados hay que repetirlos si quieren y eso. ¿Más preguntas? Este también se ve a largo plazo. Sí. A partir de los tres meses. A partir de dos meses. Ya dos meses se ve. Dos meses se ve. ¿Algunas preguntas? Bueno, vamos a enseñar cómo funciona el equipo ahora. Vamos a apagar eso. Vamos a enseñar cómo va. Gracias por ver el video.